En el parisito bailamos pegado ¿Qué tú quieres ver? Vamos a ver que aquí le andamos pistoleado Shaki la muchacha que es segura y aquí está asegurao Venga, sé que paga like de to' Mándame tu vida donde está Sé que a tu amiguita le gustó mi reloj Pero a usted le gusta mi cuarenta Venga, sé que paga like de to' Mándame tu vida donde está Sé que a tu amiguita le gustó mi reloj Pero a usted le gusta mi reloj Ella clama Ella tiene su glock Lo que le pegue que no es bolero de donde Quiera que llegue a revolver que la vi pero Tiene un par de amigas que con ella son a fuego Y no lo aprende amor que no hay hombre sincero Dele visto como Reggie Miller Al comprar lo de ella pues conoce al dealer Prende uno pa' pasar la noche Y dice que ya nadie le paran los piles Como arte de magia Ya no creen amor ni en labia No trata de silucio, me sabia Y con el corona se contagia Y se puso lo en Louie, trajecito y carter Y se enamoró de hacer lo que ella quiera Le da tabaco cuando el reggaeton retumba Por el beso el chero hasta la escuela Te la sabe como yo Deja mujer esta buena y le gustan mis cadenas Y que ande mejor Un par de bish con mi compa jere loca Porque me la asiste Dime más lo que tú quieres Tú estás hablando como duro rich Pa' que se enteren Nos trajamos con los huele bish Pa' que cooperen Me dije chamaco Ven y quítame los tacos Se pone vellaca Por daño Soy un vellaco Conmigo quiere vellacar Allá la quiere pecar Un bonito de gist Esta noche soy tu rosta Te sigo como un pozo Y en la mano me corta na' ma' Me gusta que ese tío En la tormenta la puerta está abierta Violenta se sienta con las piernas abiertas Conmigo discute Me pide que la ejecute Pa' mi mejor no me cuco Te doy fuerte pa' que te guste Regal una rosa mami goza Está chimposa Tú sabes que tú gozas Si te juego la babosa La letra poderosa La pista muy melodiosa El resultado es totalmente otra cosa Fuerte fuerte si te pillo Ponte el pastel en el tobillo Esto es sencillo Tú te plantes Yo te martillo Echa mucha canela Palo te voy a dar una vela No me romques Chamaco llego de la del pastel Venga sé que pa' acá la y de to' Rrrr Mándame tú y dónde está' Sé que a tu amiguita le gusta mi relo' Pero a usted le gusta mi cuarenta' Venga sé que pa' acá la y de to' Rrrr Mándame tú y dónde está' Sé que a tu amiguita le gusta mi relo' Pero a usted le gusta mi cuarenta' También mi camioneta Y le gusta mi chispeta' Ella quiere que le meta Que le dé un pajé de gueta Ja Un tujiteta Y que mejor lo dejemos en la cajeta Sin conectar La nave botón estar No te me vayas a enamorar Que nosotros estamos pa' en general Ella anda soltera y con un par de amigas 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 Ella anda soltera y con un par de amigas Con un par de amigas Con un par de amigas Con un par de amigas